Alabemos al Rey de los Cielos Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya al bendito nombre de Jesús Hoy unamos las voces hermanos y cantemos con el corazón Demos gloria al Señor de los Cielos y mostremos nuestro amor a Dios Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya al bendito nombre de Jesús A Jesús le cantamos con gozo porque es digno de gloria y honor Llegué al cielo el fervor de tus hijos Este canto ofrenda de amor Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya al bendito nombre de Jesús Todo lo que respire te alate Dando gracias por tu gran amor Nada existe que podamos darte Recibe hoy nuestra adoración Aleluya, aleluya al bendito nombre de Jesús Aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya al bendito nombre de Jesús Y unidos cantemos hermanos Aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya a nuestro Salvador Aleluya, aleluya, al bendito nombre de Jesús, en el cielo los ángeles cantan, inspirados mirando al Señor, en la tierra tus hijos te adoran, con el alma y con el corazón. Aleluya, 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 nuestro Salvador, aleluya, aleluya, al bendito nombre de Jesús, aleluya, 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 nuestro Salvador, aleluya, 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 aleluya Gracias.